¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Muchos de los temas más trascendentes y emocionantes del mundo de la ciencia se antojan imposibles de abordar. Por ejemplo, el del origen de la vida. Es claro que existe una diferencia fundamental entre un ser vivo y un puñado de polvo. Y es claro también que los dos están hechos de lo mismo y que los átomos y moléculas en un ser vivo están funcionando con base en las mismas reglas, en los mismos principios, en ambos casos, en el montón de tierra y en el ser vivo. Existe un principio fundamental en la materia, un principio que depende única y exclusivamente de las leyes básicas de la naturaleza que permite la aparición de la vida a partir de un puñado de polvo. Ese es probablemente, junto con el funcionamiento de la inteligencia, los temas, bueno y junto con el origen mismo del universo, los temas más profundos, más conmovedores y más misteriosos de la ciencia. Son los temas en donde inevitablemente la ciencia y el pensamiento religioso se tocan. No siempre de una manera armoniosa o creativa, sobre todo cuando se es dogmático. Algo que puede ocurrir, hay que decirlo, a ambos lados de la barrera. También los científicos pueden llegar a ser dogmáticos, vaya que sí. Como individuos, como actividad, no. La ciencia por su naturaleza fundamental es no dogmática, pero los que la practican es otro rollo. Ahora, es claro que en la materia, en las leyes básicas de la materia, existe integrado un principio de complejidad que lo podemos ver en todos los rincones del universo, de distintas maneras. Por ejemplo, si usted describe con matemáticas cómo funciona la fuerza de atracción entre la Tierra y el Sol, pues necesita una formulita babosa que tiene unas pocas multiplicaciones y una división, la fórmula de Newton. Es una fórmula que puede usted resolver con una calculadora de mano. O si tiene paciencia, a lápiz. En cuestión de minutos puede usted calcular la fuerza de gravedad de la Tierra y el Sol. Si usted quiere calcular las características de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y asume que el Sol y la Tierra son perfectamente homogéneos y que la órbita es perfectamente circular y que son los únicos objetos en el universo, de nuevo, con unos cuantos garabatos en una hoja de papel tamaño carta, usted puede calcular las características de la órbita de la Tierra. Si usted cambia un poquito estos parámetros, por ejemplo, si considera que la órbita de la Tierra no es perfectamente circular sino elíptica, que la distribución de materia en la Tierra no es homogénea y tampoco en el Sol, y si considera usted además la existencia de los otros objetos del Sistema Solar, la cosa rápidamente crece en complejidad hasta volverse tan horrorosamente compleja que en principio no tiene solución. El calcular con absoluta precisión y certeza, que no es lo mismo, en dónde va a estar Saturno en el cielo dentro de cien años, al punto de poder apuntar un telescopio que tenga un campo de visión muy estrecho a un cierto lugar y saber que en cien años Saturno va a estar en el centro del campo, es fundamentalmente imposible. Los cálculos mismos basados en la simple teoría de Newton rápidamente se complican de una manera que sorprendió a los primeros investigadores que trabajaron con la teoría de la gravedad de Newton en el siglo XVIII, siglo XIX. El solo tratar de calcular de manera confiable el comportamiento de un sistema que tenga a tres objetos, la Tierra, el Sol, la Tierra y la Luna, resultó ser espantosamente complicado. Se le conoce ahora como el problema de los tres cuerpos y sabemos que no tiene una solución definitiva. Vaya, se ha podido demostrar que no tiene una solución definitiva, que no hay una formulita sencilla, que con unas sumas y restas y multiplicaciones, lo que usted quiera, me permita calcular con absoluta confianza en qué posición van a tener relativa a la Tierra, el Sol y la Luna dentro de cien años. Puedo aproximarme, pero tenerlo con precisión y confianza absolutas es imposible. Y lo mismo sucede con un montón de otros fenómenos en el universo. Por ejemplo, el estudiar con las reglas de la mecánica cuántica, ¿qué pasa cuando dos átomos de oxígeno se pegan para formar una molécula? Antes que eso, el describir con mecánica cuántica cómo funciona el átomo de oxígeno ya tiene su chiste. Es bastante complicadito. El describir qué pasa cuando dos átomos de oxígeno se pegan para formar una molécula duele. Incluso con la ayuda de una supercomputadora. El calcular las características cuánticas de la proteína de pico de un coronavirus que no se puede ver ni con un microscopio electrónico normal. Se necesita un microscopio electrónico de ciertas características para ver la proteína de pico. Es una cosa ridículamente pequeña. El calcular las características cuánticas de la proteína de pico rebasa con mucho la suma de la capacidad de todas las supercomputadoras del planeta. Y mire que ya hay muchas supercomputadoras, muchas, que son capaces de realizar decenas de miles de millones de operaciones aritméticas por segundo. Ni poniendo a trabajar todas las computadoras que han existido jamás en la historia de la civilización en paralelo, se podría resolver este problema en un intervalo de tiempo medianamente aceptable. Estamos hablando de miles, quizá de millones de años. No sabemos realmente cuál es la dimensión real del problema. A pesar de que las reglas básicas de la mecánica cuántica que describen las características del átomo más simple, que es el del hidrógeno, son relativamente sencillas. La naturaleza tiene integrado un principio de complejidad que forma parte de su estructura misma. Las leyes de la naturaleza exigen la aparición de sistemas complejos. Lo vemos en distintos niveles, a nivel social, a nivel de desarrollo cultural, a nivel molecular, a nivel de la evolución de especies. Cualquier fenómeno de la naturaleza, incluyendo el ser humano, que es un fenómeno de la naturaleza, cualquier fenómeno natural tiene esa tendencia a la complejidad. Esta tendencia ha sido explorada a veces de una manera juguetona, pero no por ello menos profunda, por escritores como Stanislav Lem, que hemos mencionado ya en muchas ocasiones. Lem escribió muchas de sus novelas a mediados del siglo XX y anticipó muchas de las cosas extraordinarias, buenas y malas, que estamos viviendo ahora. No estaría de más que leyera usted las obras de Stanislav Lem. Va a encontrar seguramente Solaris, porque la novela la han llevado al cine, por lo menos en dos ocasiones, muy célebres. Es buena novela, sí, está padre, pero busque La Siberiada con B labial, con B grande. Busque los diarios de las estrellas, que tiene varios tomos, para que se dé usted una idea de la extraordinaria visión hacia adelante de Stanislav Lem en muchos temas muy sabrosos y muy diferentes. Pero bueno, el caso es que el tratar de entender cómo algo tan enloquecedoramente complejo como es un ser vivo microscópico pudo haber nacido de interacciones químicas simples escapa en la actualidad a la ciencia moderna, cuando menos la totalidad del problema, pero no sus fracciones. Cuando repetimos en un laboratorio lo que creemos con base en la evidencia geológica que fue la atmósfera primitiva de la Tierra, en cuestión de pocas semanas aparecen compuestos químicos que son precursores de la vida. Probablemente ha leído usted, espero que lo haya hecho, un libro extraordinario, muy simple, escrito para todo público a principios del siglo XX, que se llama El origen de la vida. El autor es Alexander Oparin, un libro muy, muy famoso, y por cierto, Oparin estuvo en más de una ocasión aquí en México. Oparin propone la idea que, bueno, ya está en boca de todos. La atmósfera de la Tierra era diferente cuando la Tierra era joven, no había oxígeno libre, las moléculas de oxígeno rompen a las moléculas orgánicas con facilidad. En aquella época no había oxígeno libre, por lo tanto no había sustancias en la atmósfera o en el mar de la Tierra primitiva que rompieran a las moléculas orgánicas en crecimiento. Por otra parte, había una cantidad importante de moléculas precursoras simples, ricas en carbono, como el bióxido de carbono o como el metano o como el cianógeno en la atmósfera primitiva de la Tierra y las fuentes de energía naturales, la luz del Sol, que en aquella época no estaba filtrada por una capa de ozono. Y además, en aquella época, la intensidad de la luz ultravioleta del Sol era mayor que en la actualidad. La luz ultravioleta es una forma de luz de muy alta energía que puede romper moléculas, pero también puede iniciar reacciones químicas muy complejas. Bueno, la luz que venía del Sol, sin filtrar y con mayor intensidad que en la actualidad, bueno, cuando menos en lo que a la luz ultravioleta se refiere, el calor de las erupciones volcánicas, la radiactividad natural, que en la actualidad es considerable y era mucho mayor en la Tierra primitiva, y las descargas eléctricas, los relámpagos, seguramente estimulaban la formación de compuestos químicos cada vez más complejos que eventualmente dieron origen a la vida. Es la teoría básica de Oparin. Que le digo, el librito es de, mire, así de delgadito. Tiene unas cuantas páginas, se lo lee usted en un ratito, lo encuentra usted en internet, en todos los idiomas que se puede usted imaginar. Puede usted buscarlo, por ejemplo, en el Proyecto Gutenberg, Project Gutenberg. Es un proyecto colaborativo muy interesante del que hemos hablado en otras ocasiones, que ya tiene sus añitos. Cualquier libro que esté, cualquier escrito que esté libre de problemas de derechos de autor puede ser subido al Proyecto Gutenberg y descargado libremente. Y encuentra usted entonces obras de muchos autores clásicos en muchos idiomas diferentes. Es algo realmente muy interesante. Allí encuentra el libro de Oparin. Bueno, el caso es que a mediados del siglo XX, Stanley Miller, un estudiante de doctorado, que tenía como asesor a un ganador del premio Nobel, Harold Urey, se escribe Urey con Y, se le ocurre hacer en la realidad el experimento propuesto por Pari. Y lo tuvo que hacer escondidas de veras porque su director de tesis con todo y su premio Nobel le dijo si saben que estás haciendo este experimento van a decir que estamos jugando a ser Frankenstein, que estamos chiflados. Mejor no platiques de lo que estás haciendo. Bueno, hace el experimento y después se puso a platicar mucho de él porque salió positivo. En cuestión de pocos días se formó una sustancia de color rojizo en el interior de un frasco en el que había metido metano, amoníaco, vapor de agua e hidrógeno. Sustancias que sabemos que estaban presentes en cierta cantidad en la atmósfera de la Tierra Primitiva. Claro, hasta ahora tenemos un mejor entendimiento de la composición de la atmósfera de la Tierra Primitiva. Parece que no era, que había mucho más dióxido de carbono, que casi no había metano, etcétera, etcétera. La cosa es que reproduce una atmósfera simple como la que podría haber tenido la Tierra cuando era joven en el interior de un frasco por el que hace circular, entre otras cosas, vapor de agua y le pone en el interior de este frasquito redondo dos terminales que van a parar algo parecido a la bobina de un automóvil, a un generador de chispas de alto voltaje. Hay una chispa continua en el interior del aparato de Stanley Miller y a los pocos días el interior del frasco se llena de una sustancia de color rojizo y cuando analizó estas sustancias Miller encontró aminoácidos que son las moléculas precursoras de las proteínas. Si las proteínas son palabras moleculares, las letras moleculares son los aminoácidos. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, hay alrededor de una veintena de aminoácidos que se pueden combinar de muchas maneras diferentes para crear estas palabras moleculares que son las proteínas. Bueno, entonces para acá hemos repetido versiones del experimento de Miller-Urey con distintas composiciones que pretenden reproducir distintas fuentes de energía en la atmósfera primitiva y distintas composiciones que podrían haber existido en rincones diferentes de nuestro planeta, por ejemplo en los polos, en el Ecuador, etc. Y hemos logrado sintetizar a partir de compuestos muy muy simples los precursores del ADN, los precursores del ARN, precursores desde luego de proteínas y muchas cosas más. Y hemos descubierto que algunas de estas moléculas simples, por ejemplo las formas más simples de ARN, que es una molécula relativamente fácil de sintetizar en estas condiciones, tienen una actividad sorprendentemente compleja. Las moléculas pequeñas de ARN parece que tuvieron un papel crucial en el desarrollo de la vida. Bueno, la cosa es que los relámpagos eran una fuente continua de energía en nuestro planeta y a diferencia de la luz del Sol, los relámpagos pueden depositar muchísima energía en un lugar muy pequeño y los relámpagos son muy comunes y parece que siempre han sido comunes en la atmósfera de nuestro planeta. Hemos descubierto, y no solamente la de nuestro planeta, hemos descubierto relámpagos en Venus. En el planeta Venus se han detectado relámpagos desde hace ya varias décadas, varias ondas espaciales diferentes los han detectado. También en Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, ni se diga. Parece que también en Titán, que es este satélite de Saturno que tiene casi el mismo tamaño que Mercurio y que tiene una atmósfera tan densa como la de la Tierra, pero hecha principalmente de metano. Los relámpagos en las atmósferas de los planetas son muy comunes. Entonces, un grupo de investigadores de una universidad inglesa, la Universidad de Leeds, acaban de revelar un detalle inesperado de los relámpagos que los hacen aún más cruciales para entender el origen de la vida. Los relámpagos, por una parte, debieron proveer energía en todos los rincones de nuestro planeta para iniciar reacciones químicas en las sustancias que había en la atmósfera terrestre, que es lo que les estaba yo comentando hace un momento, pero hay algo más. Algunos elementos químicos fundamentales para la vida son abundantes en la Tierra, pero son muy rejejos. Por ejemplo, el nitrógeno. El 79% del aire que respiramos está hecho de nitrógeno, y el nitrógeno es fundamental para construir proteínas, ácidos nucleicos y un montón de cosas más. El asunto es que cuesta un montón de trabajo conseguir que los átomos de nitrógeno se le peguen a otros átomos para luego agarrar esas moléculas ricas en nitrógeno y poder construir proteínas, ácidos nucleicos y otras cosas más. Ese es uno de los grandes problemas de la agricultura, por ejemplo. Necesitamos fertilizar el suelo para tener una buena producción agrícola, y lo que hacemos al fertilizar el suelo es principalmente darle compuestos ricos en nitrógeno. Por eso, cuando usted va a comprar fertilizante, entre otras cosas, le venden nitrato de amonio o sulfato de amonio. El nitrato de amonio es muy peligroso, ya ve lo que pasó en Líbano. El sulfato de amonio es más seguro también, hay que manejarlo con cuidado, pero no es tan peligroso como el nitrato de amonio. Estas sustancias aportan nitrógeno al suelo, y eso es lo que permite que las plantas puedan fabricar muchas de las sustancias que necesitan para vivir. Ahora, hay un mineral, hay un elemento químico en particular, que al igual que el nitrógeno, no es fácil de hallar, es fácil de hallar, pero no es fácil de utilizar, el fósforo. El fósforo frecuentemente se une a otros átomos y forma minerales sólidos, que no se disuelven con facilidad en agua. Es por eso que a menos que exista alguna fuente continua que esté aportando fósforo a los océanos, por ejemplo, los océanos con el paso de millones de años se van empobreciendo en fósforo. Le he platicado un estudio muy interesante, es uno de muchos, sobre lo sucedido hace unos 450 millones de años en una etapa de la historia de la Tierra que se llama Período Ordovísico. Usted ve en las rocas del principio del Ordovísico pocos bichos y hay poca variedad de especies. Las rocas no tienen muchos, muchos fósiles que digamos. Hay una etapa en la que se empezaron a formar muchas montañas. En algún momento, durante el Ordovísico, que duró varias docenas de millones de años, el movimiento de las planchas continentales hizo que en algún punto se comenzaran a formar arrugas muy grandes, grandes montañas, y esas montañas rápidamente generaron un clima lluvioso. Eso pasa cerca de las montañas. El aire cargado con humedad que viene de los océanos choca contra las montañas, comienza a ascenderse, forman nubes que caen en forma de lluvia, y la lluvia comienza a destruir a las montañas. Cuando aparecen grandes montañas aparece una gran cantidad de erosión. Y esa erosión comenzó a liberar mucho del fósforo atrapado en algunos minerales solubles, que no son muy comunes, que tengan fósforo, y esos ríos cargados con fósforo comenzaron a llegar al mar. Eso facilitó la explosión demográfica de bichitos como los trilobites, y por eso poco tiempo después de que se comienzan a formar estas grandes montañas, encuentra usted una gran cantidad y variedad de trilobites en los océanos del Ordovísico. El fósforo es un elemento químico crucial para la vida y que con facilidad se queda escondido en la corteza terrestre. En la Tierra Primitiva parece que todavía no comenzaba a funcionar este asunto de las placas continentales y entonces no existía este mecanismo de erosión que le estoy comentando a usted para la liberación del fósforo. Y el fósforo, sin fósforo no tiene usted ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico necesita fósforo para funcionar. Es crucial el fósforo, si no, no puede usted hacer ADN, no puede hacer ARN. Sin el fósforo no puede usted crear, por otra parte, las moléculas cargadas con energía que necesita la célula para funcionar. Sustancias como el trifosfato de adenosina o ATP, que es el equivalente a la gasolina para las células. Estas moléculas representan una forma refinada de energía que fácilmente pueden utilizar las células para realizar todas sus funciones. Sin fósforo no tiene usted ATP, no tiene vida. No se entendía de dónde podría venir el fósforo necesario para el inicio del proceso de evolución química que dio origen a la vida. Porque no existía el proceso de erosión. Este grupo de investigadores recibió una muestra de una roca muy peculiar, de un mineral muy peculiar que a veces parece como una raíz de árbol petrificar. A este tipo de estructuras se les llama fulguritas. Las conocen bien los geólogos. Cuando un relámpago pega, por ejemplo, en arena o en el suelo, la energía del relámpago se propaga a través del suelo. Se forma una estructura que tiene más o menos la misma forma del relámpago hecho de tierra quemada por el impacto del relámpago. La energía del relámpago rompe las moléculas que se encuentran en el suelo y los átomos se vuelven a organizar en moléculas diferentes. Estos investigadores de la Universidad de Leeds recibieron una muestra de una fulgurita que se formó en los Estados Unidos, en el estado de Illinois, en el 2016. Y a la hora de estudiarla con técnicas químicas modernas encontraron que tenía una cantidad especialmente alta de un mineral rico en fósforo que se llama Schreibercita. Es S-C-H-R-E-I-B-E-R-S-I-T-A. Schreibercita. Este mineral que le digo que es rico en fósforo es fácilmente soluble en agua. Lo que encontraron estos investigadores es que parece que de manera más o menos normal los relámpagos en la actualidad cuando pegan contra una roca que tenga fósforo forma Schreibercita. Si luego le llueve a esa roca, ese mineral se disuelve en agua y libera fósforo. A la hora de ponerse a hacer cálculos del número de relámpagos que pegan todos los días en la Tierra en la actualidad, los investigadores encontraron que la cantidad total de fósforo que están liberando los relámpagos en la actualidad es lo suficientemente elevada como para ser uno de los elementos cruciales del ecosistema moderno. Cuando usted fertiliza el suelo, está usted echando nitrógeno y también está echando fósforo. Si usted revisa la fórmula química de la mayoría de los fertilizantes va a encontrar que tienen cantidades importantes de compuestos ricos en nitrógeno y en fósforo. Bueno, pues mucho del fósforo del ecosistema terrestre en la actualidad viene de relámpagos y hay motivos para creer que los relámpagos eran probablemente más abundantes en la Tierra Primitiva. Había más volcanes. Los volcanes liberan mucha ceniza, que es reseca. La fricción interna de las partículas de ceniza genera chispas eléctricas grandes. Es común ver grandes relámpagos en las erupciones volcánicas violentas que eran más comunes en el pasado que en la actualidad. Seguramente había más relámpagos en la Tierra Primitiva. A la hora de incorporar esto en nuestro entendimiento del origen de la vida, de pronto se tapa un agujero importante en ese entendimiento. No sabíamos de dónde venía una cantidad suficientemente grande de fósforo en la Tierra Primitiva, de fósforo disponible para reacciones químicas, de fósforo soluble en agua y que sirviera para que se iniciaran los procesos de ensamblado de las primeras moléculas de ADN, de ARN y otras moléculas orgánicas básicas para la creación de los primeros seres vivos. Ahora sí que lo sabemos. Poco a poco se van tapando los huecos en nuestro entendimiento sobre el origen de la vida y poco a poco nos está quedando cada vez más y más claro un hecho poderoso, conmovedor. Durante mucho tiempo, y esto nos parecía maravilloso, prácticamente todas las perspectivas filosófico-religiosas de todas las culturas del planeta llegaron a considerar al ser humano como fundamentalmente diferente de la naturaleza. Nuestra existencia era consecuencia de un capricho, en cierto modo un accidente divino, un capricho. Pero lo que estamos descubriendo es algo más profundo, más misterioso, más fundamental. La naturaleza misma, por sus propias leyes, da origen a la vida y a la inteligencia. La existencia de todo aquello que le permite a usted ser, sentir, la capacidad de amar, la capacidad de disfrutar de la música, nuestra capacidad casi infinita para el bien y para el mal, todo eso es un fenómeno natural también. Es inevitable regresar a una frase que he mencionado en otras ocasiones, escrita por Harlow Shapley, una persona que siempre quiso estudiar periodismo, estudió astronomía, se convirtió en un gran astrónomo y luego se le hizo realidad su deseo de ser periodista. Llegó a hacer trabajos de radio muy buenos, llegó a ser un gran divulgador de la ciencia, también un gran entrevistador de toda clase de personas. Escribió un pequeño libro que se llama De Estrellas y Hombres, que tenía aquí en español el Fondo de Cultura Económica. Espero que lo hayan reeditado. Es un librito pequeño pero muy poderoso. Hay una frase que dice El ser humano es la materia del universo contemplándose a sí misma. Nuestros estudios sobre el origen de la vida están confirmando precisamente eso. Somos la parte del universo que siente y que piensa. Si llegamos a entenderlo y llegamos a asumir la responsabilidad implícita que eso tiene, podríamos encontrar a partir de eso quizá la sabiduría suficiente para enfrentar los retos del siglo XXI con éxito y crear por primera vez en la historia un mundo en el que le valga la pena vivir a todos los integrantes de nuestra especie. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter enrique-ganem Facebook enriqueganem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enriqueganem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enriquegan Gracias